Saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de WT y bueno en esta ocasión os voy a reseñar uno de los mazos nuevos de New Blood de Clan Brulla. Estos mazos son ideales para empezar a jugar y salen a unos 10 euros más o menos de media depende de dónde lo compréis 9, 10, 11 por ahí anda del precio vale ya depende de la tienda donde lo compréis y comprando un par de mazos podría hacer una barajita con 20 euros podéis hacer una baraja más o menos óptima pero para jugar la podéis hacer voy a poner de ejemplo un par de mazos Brulla y voy a reseñar los que cartas traen y vamos a hacer el unboxing de de bueno de estos mazos a ver si vamos a abrirlo a ver que traen por ahí bueno nos viene la cartita con las cartas de ayuda y vamos a ver la crista alín 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 gadeque que bueno ya venían en el en el mazo de los anarcas ahí viene anita einraig que es de tres un básico vamos la ilustración bueno no está mal no me disgusta brandon grine de cinco pues con tomaturgia bueno como es anarquista y hay tantas cartas de anarquista que vienen con triples disciplinas pues le podemos sacar alguna alguna utilidad a la tomaturgia algún algún tipo de baraja curiosa uno de los varones promocionales que es el luma que ya lo han metido en este pack ya tenemos dos varones en esta baraja el nuevo varón de helsinki que me parece buenísimo capacidad 8 es caro tiene una maniobra adicional cada combate su presencia potencia y celeridad y atentos protean y fortaleza esto es una máquina de destrucción y encima con una maniobra esto es un becerro muy bueno para combatir muy bueno este este vampiro y dos votos o sea para mí lo tiene todo es perfecto es un brulla muy potente muy muy potente y por último tenemos a valeria sino sino bella vale que es otro varón entonces en este en este baraja de en vienen seis vampiros de acuerdo con un solo mazo pues no podéis hacer un vampiro un perdón un mazo oficial porque ya el más oficial requiere 12 12 vampiros y claro aquí viene seis por eso os he comentado de comprar un par de mazo de esto para hacer un primer mazo para ir probando el juego y y el mazo viene muy bien porque fijaos que la base del mazo baja vienen cuatro varones que son bastantes votos el que el que va mejor obviamente es saku aunque es más caro pero tenemos alín que tiene la habilidad de que una vez cada turno puede quemar uno de sangre para enderezar a otro anarca que tú controles que haga una acción exitosa y su su presencia y su potencia avanzada la celeridad básica y valerilla que pega de dos directamente y también cuidado que también tiene protean lo que se une aquí al compañero saco y tenemos cierta sinergia con protean también vale mucho pero tenemos que una posibilidad de protean y protean de acuerdo bien puesta en la crista que viene y me parecen muy buenas son todos grupos seis como puedes comprobar son todos los vampiros grupos seis y los dos pequeños este que a mí el que menos me gusta es el brandon que tiene celeridad avanzada pero bueno anita pues un pitufo de tres que está ahí para parar y sacrificar y defender a alguno de los grandes vale pues esta es la crista que la veo muy buena no está nada mal para este mazo que viene luego vamos a analizar las cartas por supuesto esto también lo tenéis en español vale lo que pasa que como yo me gustan las cartas en inglés porque siempre las he tenido en inglés pues las tengo en inglés los bayern sweet que son los deflection requiere un varón tenemos varones de sobra para jugarlo gira este solo lo usas cuando un minion está sangrándote y después de que los bloqueos se han declinado funciona igual que un deflection solo que gira este vampiro que reacciona y cambia el objetivo de sangrar otro matusalén y no te cuesta nada los deflection cuestan uno este lo que pasa que tienes que girar vale la jugas un varón y manda pues un par de deflection de de anarquistas claro requiere barón brulla debate esta carta me parece muy interesante y muy buena te pide clan brulla bueno tenemos brulla y pide uno de uno de uno de vida pone esta carta en juego y durante cada fase de master de cada matusalén ese matusalén gira uno de sus brujas más antiguos que controle los brulla tienen más una fuerza y una maniobra accional cada combate los que no son ventrú pueden quemar esta carta como una acción directa un ventrú no puede venir a quemar esta carta vale y esta carta no es única y además es acumulativa si tienes varios brulla debate giras este chiquitito por ejemplo el chico este lo gira y si tienes dos brulla debate más dos a fuerza y dos maniobras cada combate por ejemplo si tienes tres más tres fuerzas tres maniobras etcétera buenísima carta te cuesta un pull pero bastante bien de acuerdo muy buena esto hay mazos que van en función a esta carta brulla debate vale y hacen auténticas barras basadas una master de celeridad que bueno nos va muy bien para anilde valerilla para todos en verdad nos viene muy bien menos para brandon y saco bueno yo creo que no está mal una celeridad una master de celeridad un abrazo de los brulla que es un vampiro pequeño que crea otro otro vampiro requiere un varón lo tiene que crear un varón de los cuatro que tenemos que no sea estéril lo ponemos en juego le cuesta uno de sangre y se convierte en un vampiro de uno anarquista del mismo clan de del vampiro que ha actuado realmente ésta la puede jugar un gangre pero que sea varón anarquista un setito anarquista varón etcétera cualquier varón anarquista sale sin sangre tiene que cazar el turno que sale aparte puedes buscar en tu librería en tu biblioteca mano o cementerio una disciplina y ponérsela por ejemplo podríamos buscar esta celeridad o que nos pesa en la mano o ponérsela directamente ya tendría celeridad pues nos vienen un par de un par de chiquillos de esto que ni tan mal con sanguíneo boom bueno pues es una política que lo que hace es que elismo un clan y si sale exitosa ganamos uno de pul por cada vampiro que controlemos tenemos tres vampiros que ganamos tres de pul y recordamos que los varones dan dos votos tenemos posibilidad de jugar la política pues tres con sanguíneo boom pues ni tan mal disar esta carta esto es lo mejor que viene en el mazo directamente o de los mejores porque esta carta ha estado mucho tiempo sin salir en mazos de que han traído potencia como bruja como nosferatu y es una carta pues muy buena y que ha estado a unos precios desorbitados y afortunadamente pues ya nos viene por lo menos una esto hace que se redite la cártera importante sólo la usas a rango corto te pide potencia y al final de una ronda durante en la cual de una ronda de combate durante la cual este vampiro ha infringido más daño al vampiro al vampiro oponente cuidado vampiro y no la puede usar si estás yéndote a sopor si te has metido un agravante o lo que sea ponen esta carta en el vampiro oponente y lo mandas a sopor directamente vete a sopor y el vampiro el vampiro con esta carta tiene menos una fuerza y él puede quemar esta tres de sangre para quemar esta carta y un vampiro sólo puede tener un disar puesto y en avanzado en vez de menos una fuerza menos dos fuerzas o sea lo mandas a sopor y encima menos una fuerza o menos dos si la tiene avanzado el requisito es haberle hecho más daño que con brulla es fácil bueno pues esta carta nos viene una y es vamos maravilla cremísima de territorio disputado bueno pues elegimos una localización y si sale referéndum la robamos controlamos la localización bueno no es de lo más usada verdad diversión requiere anarquista fijaos lo que os comenté antes de la atamaturia que aquí el amigo brandon la puede jugar esta requiere anarca un golpe adicional con celeridad previene dos de daño o como golpe robas uno de sangre o de vida con una maniobra te vas a lejos y robas no está mal está bastante bien sobre todo porque puedes prevenir daño y quien puede prevenidos de daño por aquí por ejemplo el camarada el barón de helsinki y a ver qué más tiene fortaleza por aquí y leumeu perfecta también la podemos usar con celeridad como golpe adicional todos pueden usar el golpe adicional algunos pueden usar el premio de daño y aquí el amigo brandon el el golpe de robar sangre con la maniobra muy muy versátil de acuerdo pues de diversión que es una cartaza para mí en mi opinión pues nos vienen una dos tres cartas tres diversión ni tan mal bastante dasa otra carta que requiera anarquista y fijaos animalismo que no tenemos animalismo creo que ninguno tiene animalismo ninguno de los no animalismo pues no al aprovechamos con animalismo celeridad esquiva con un golpe adicional o un golpe directamente de más dos al daño cuantas tenemos una dos tres cuatro gasas ni tan mal muy bien cuatro gasas muy interesante a los combates con esto grapa inmortal pues gran carta que lo que hace es que la jugamos con potencia es una grapa vale cuidado en la en la terminología porque hay cartas que cancelan grapas vale y sólo la usa si estás a rango corto antes de que los golpes sean elegidos y un vampiro sólo puede jugar un inmortal rape cada ronda de combate los golpes que no son golpes de mano no pueden ser usados por ejemplo un dosap de esto si te usa otro jugador un dosap con animalismo por ejemplo vale golpe de mano más uno al daño sí porque porque es golpe de mano han extrae vale fijaos que te dice que sólo se pueden usar que no se puede usar los que no sean han extrae de acuerdo lo que hace que eso que sólo pueda pegar con la mano o con su fuerza y a superior tienes aparte de lo de arriba además de lo de arriba una presa opcional y si otro ronda de combate si entramos en la ronda de combate 2 el rango se considera cerca no hay no se puede maniobrar está cerca vale muy buena carta que hace que el combate sea muy letal una dos tres mortales muy bien más cartas máster en libertad grandísima carta un pool la ponemos en una anarquista los aliados no pueden bloquear la narca y las cartas que requieran dominación o presencia le cuestan a los otros minions un blog o uno más de sangre mientras este narca que tenga esta carta esté actuando e intentando bloquear o en combate por ejemplo si quieren echarnos un deflectar por el que es de dominación por les cuesta dos vale pues tenemos un libertad ni tan más muy buena carta la en brawl esto es acción que podemos usar con cualquiera de nuestros vampiros todos tienen las tres disciplinas y las tienen a básica así que cualquiera la puede usar menos anita anita no podría usarla con potencia vale entra en combate con un minion que es potencia vale es la única pero por lo demás todos las pueden usar robas un uno de pul uno de vida de un matusalén o sea que está sangrando sólo que le está sangrando sino que le está te está sumando vida a ti bastante bien o sangra de dos con presencia de acuerdo pues está bastante bien o con potencia te vas a pelearte con un con un niño cualquiera vampiro baleado bastante bien line brown 2 3 perfecto 3 line brown mike de miseria de esta carta a mí me gusta mucho nos pide nos dice que requiere anarquista y que podemos utilizar si las tenemos más de una disciplina cuando usamos esta carta podemos a todas si tuviéramos pero como por ejemplo no tenemos buscación con ningún vampiro en este en esta configuración que nos viene pues la oficación no la usaríamos vale esta carta es un entrar en combate con un vampiro girado cuidado tiene que estar girado tenemos una maniobra y más uno a fuerza durante ese combate vale pero si tuviéramos oficación además entraríamos con un más uno a sigilo de acuerdo muy bien pues metemos un par de mente en un de meide miserere neonate bridge que es una política que hace uno de daño a cada matusalen en juego pero los que tengan vampiros de capacidad cuatro menos queman tres más adicionales para esos mazos que tienen vampiros muy pequeñitos pues la verdad que les puede hacer bastante daño un nuevo cartago fantástica carta caras es cara pero pero es muy útil en el momento que tenemos brujas titulados que en este caso son los varones esto el valeria aline lumea y sacu vale vamos a tener un voto más adicional y más uno asangrado con esos con esos brujas titulados con lo cual pues las sangraditas pues pueden ser muy interesantes un neocartago es cara pero muy rentable bien guerra abierta es una acción de más uno a sigilo que requiere un varón la podemos jugar con cualquiera de nuestros varones y sólo se puede jugar una por partida la ponemos en juego y los anarquistas pueden entrar en combate con cualquier minion como acción directa los anarcas podemos quemar localizaciones como acción directa que nos cuesta dos de nuestro pool de nuestra vida cuidado claro y los matusalénes pueden usar una fase máster para mover un contador de su pool a esta carta si esta carta tiene cuatro contadores se quema esta carta y ganas cuatro pules vale o sea muy buena podemos entrar en combate podemos romper localizaciones que nos cuesta en el jugador puede ser una master fase usas la fase máster vale si no tienes cartas máster en la mano pues le pones un contador cuando llegues aquí a cuatro contadores a las cuatro de pool está muy muy bien una cartaza yo no la he visto jugar muchas veces tampoco la tengo no la tenía pero creo que en este mazo va muy bien vamos a ir a más reacciones resistencia organizada requiere un varón de los que tenemos la usas por la usamos un con un vasón con un varón girado y un anarquista que tú controles tiene más un interceptar además también la puede usar un anarquista girado que tú controles esa narca intenta bloquear con un más un intercés incluso si el intercés no es no es necesario vale o sea es como si te levantas es que no te levanta y intenta bloquear con un más un intercés que no está mal pues tenemos una dos tres cuatro cinco resistencias organizadas la universidad de offord es una localización única en la que tú puedes ir a esta carta y quemar x pool durante el paso de votaciones políticas para tener dos x votos yo esta carta a mí me sobra en este mazo pero igual funciona bien pues sería cuestión de meterla o no vale yo igual en la configuración que que igual planteo con dos mazos la quitaría está posiblemente el power base los ángeles muy buena durante tu fase de descarte gira esta localización y tienes una fase más de descarte si tú descarta una carta de acción que requiera anarquista o que haga un vampiro anarquista enderezas un anarquista tuyo y al anarquista controlador bróton matusalene pueden robarla pero vamos como tiene un montón de cartas anarquistas pues descarte te da otro descarte con lo cual mueves mueves la mano mueves el mazo y encima puedes enderezar a algún anarquista que haya usado para algo muy buena creo que es muy buena más reacciones el protection racket que es más uno intercept y con un más uno intercept si es titulado o sea que tiene básicamente tenemos un mazo interceptar porque tenemos varones mazo interceptar que con un organizado de resistencia podemos ponernos en un mazo interceptar muy buena pues metemos pues hay dos vienen dos más acciones pues nos viene el public true que es un sangrado de combate 2 sangrado tenemos manera de matar además de con el neonate bris con los entras combates con los otros sangrados y además si el blade es exitoso añades un blood a un vampiro en tu región controlada está muy bien le metemos un sangredito de 3 de 3 si cuela si tenemos éxito encima le ponemos uno de sangre a un vampiro en nuestra zona no controlada pues un par de ellos el coche de policía robado stolen police cruise es un vehículo no es único y el anarca que se lo ponga ya no más uno sangrado y los aliados y vampiros más jóvenes tienen menos uno intercept contra este anarquista vampiros pueden quemar esta carta como una acción directa que le cuesta uno de pul y que te pueden parar claro si esta acción es exitosa esta narca es girado y no se endereza durante su siguiente fase endereza y un vampiro sólo puede tener un vehículo estamos bien está de puta madre si lo malo que te la rompan y te quedas girado un turno el turno que viene no te endereza hasta la siguiente pero si puedes jugar reacciones claro para parar y bloquear no me parece mala carta tacto vital un par de tactes que después del combate pues no la usa si estás yendo a sopor y sólo puede uno jugar uno cada ronda y se usa al final de una ronda de combate vale al final de la ronda el vampiro gana una cantidad igual de sangre a la cantidad de sangre que haya perdido el vampiro oponente de esta ronda no vale contra aliados si le has hecho tres de daño pues te curas tres de vida ni tan mal y por último un par de villan vale un par de villan que podemos hacer que se los echemos a a los vampiros caros es una carta de que además es en unanimidad con lo cual podemos echar otra máster y movemos entre dos de dos a cinco de sangre de ese vampiro a nuestra vida por ejemplo este que nos cuesta tan caro ocho pues le podemos poner un villan y quitarle dos y en vez de ocho que nos haya costado seis vale y ya con eso pues lo curamos un poco en salud o a valeria le quitamos un par de puntos y que nos haya costado cinco en vez de siete de acuerdo ya es cuestión de quitar un par de pulés o a brandon le quitamos tres porque por cinco a mi me parece demasiado caro para lo que hace pero vamos tiene es un recuperar pul y un par de ellos está bien y esto es lo que viene en el mazo brulla que me parece muy bueno muy bueno barato porque a diez euros tienes un pedazo de mazo con unas cartas muy buenas y lo que sí es verdad es que os tendríais que comprar un par de ellos el análisis de las cartas que viene me parece estupendo excelente vale viene muy muy bien la crista fantástica el saco es brutal y yo lo veo un mazo que si bien no es de torneo ni está en el top vale con un par de un par de barajas de new blood te haces un mazo divertido para jugar y aprender a jugar ojo no estoy diciendo que esto sea dos mazos de estos sean un mazo top para jugar ahí a pincho pero que si es un mazo divertido para aprender a jugar vale ahora voy a hacer un segundo vídeo con el mazo hecho con las con la con las proporciones y las cartas que voy a usar porque este ya se me está pasando de minutos y voy a subir este primer el primer vídeo del unboxing y voy a hacer otro vídeo con los dos mazos juntos para que para daros ideas vale de lo que podéis haceros con este con este con este new blood de los brulla que recomiendo muchísimo muy bueno y baratísimo de precio 10 pavos esto está regaladísimo y te vienen unas cartas estupendas eso sí un par de estos mazos un par de mazos de esto si lo podéis comprar fantástico también tenéis otra opción vale compraros un mazo brulla anarquista y un new blood para reforzarlo fantástica idea también muy buena de acuerdo entonces ya es a gusto eso son no se me parece a mí que los mazos son a 20 o 15 20 euros 25 30 euros depende de lo que compré si compráis un un new blood y un mazo brulla si lo encontráis vale me refiero a los mazos de quinta edición por ejemplo como éste no será tú vale pues también está el brulla creo por ahí recordar si mal no recuerdo pues el mazo este son 15 17 depende donde lo encontré si lo encontráis creo que había una brulla de alarca si mal no recuerdo es que ahora mismo estoy un poco pez y es buena opción comprar un mazo de anarquista de brulla y rellenarlo con un new blood o dos new blood de estos muchas gracias disculpa a las erratas que haya tenido la calidad del vídeo que lo hago con el móvil en plan cutre las interrupciones que llega por aquí mi sobrina y me llama y y nada nos vemos ahora en el próximo cuando haga las dos varas y os pongo la lista para que tengáis un macito hecho así divertido para jugar con con dos varas de new blood del clan brulla hasta el próximo hasta la próxima